La juventud de Matagalpa se desbordó por miles sobre la calle principal de la ciudad para formar un colorido río humano en celebración de la extinción del fuego que amenazaba la reserva de biosfera Indio Maíz. Y respaldando los esfuerzos que realizó el gobierno del comandante Daniel ante esta catástrofe natural que sufrió Nicaragua y que ya hoy podemos decir en Indio Maíz ya no hay fuego. Ahora viene la esperanza y la responsabilidad de ir a reforestar esta gran reserva para que vuelva a ser el pulmón que siempre ha sido en Centroamérica y en Latinoamérica. Los jóvenes estamos comprometidos a reforestar, a cuidar nuestro medioambiente y el compromiso que tenemos como jóvenes es cuidar nuestra Nicaragua, protegerla y tener nuestro medioambiente protegido y siempre con el cuidado hacia la madre tierra. La caminata por amor a la madre tierra comenzó desde el Parque Morazán avanzando por la avenida central hasta el Parque Darío donde se realizó una revista cultural amenizada por el grupo de música nicaragüense y revolucionaria son mestizos. Gracias a todos los actos que realizaron más de 200 brigadistas. Necesitamos todo el apoyo, necesitamos que todos apoyemos y no solo en Indio Maíz sino en todo nuestro pueblo, sino en toda nuestra Nicaragua. Que no solo Indio Maíz necesita reforestación y cuidado, sino toda nuestra Nicaragua y toda nuestra área verde también. Hoy todita la juventud de Matagalpa, toditos nosotros los estudiantes tenemos que dar ejemplos de la juventud de aquí de Nicaragua. Esta emocionante alegría como ustedes ven, también dándole gracias a Dios y a nuestro gobierno, el presidente Daniel Ortega, que ya cesó el fuego en la reserva Indio Maíz. Al mismo tiempo la juventud llamó a los jóvenes a trascender de las redes sociales y convertirse en activistas del amor por la vegetación, el agua y la tierra. Con imágenes de Yes TV en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.